Música Hola a todos, estamos en un nuevo video del ProSacry Manager Y como veis, estamos en la decimonovena etapa del Giro Italia Estamos atacando otra vez con los tres Navarra, Oscar, Betioli y Dayer, Quintana Y esta vez sí que nos dejan hacer, eh Cuidado que eso a mí me viene genial, eh Porque Dayer está a cuatro minutos del top 10 Y aquí hay gente que... Está Warren Barwill, Santa Romita, Nathan Brown, Sissou, Backelens, Miguel Ángel López Nemarki y Filiteñan, eh Y ya no hay más, o sea, es que no hay más gente Y encima estamos subiendo un puerto que le viene genial a mis compañeros A Navarra, Oscar, Betioli, que... Navarra, Oscar tiene un más cinco, tiene un setenta y dos en montaña Y Betioli tiene un setenta y uno en montaña con un más tres, o sea Estamos... Bueno, ya creo que incluso os voy a parar un... Bueno, voy a ver si atacan por detrás Si Warren Barwill quiere atacar No te vayas para atrás Ahí está, ahí está Va a atacar Warren Barwill, que estaba clarísimo Que iba a atacar Bueno, aquí os voy a poner a sesenta y cinco vosotros dos A ver, vale, vale Y por detrás aquí, para que veáis Aquí tampoco... Bueno, está... Parece que está tirando este... Joder, lo diré Moravito puede ser No, porque no me hace caso alrededor Está tirando Bonen Y la Nanus Vale, pues nada Bueno, nos vamos a ir un momento a... Luego vamos a hacer un corte Y vamos a ir al primer sprint intermedio A ver cómo sigue la carrera Hasta ahora Volvemos aquí a... A la acción Ya nos hemos juntado todos Pero la escapada El pelotón no nos está dejando hacer El pelotón no nos está dejando hacer Estamos a tres kilómetros Del sprint de Zapada Y estoy tirando a Navarra 2, que es a 75 Para ver si me dejan en paz un poco Y puedo coger los puntos del... Del sprint Por detrás, ya veis O sea, sigue tirando Ahora Cedipi no Está Tombone también por aquí Estoy aquí con los chavales Que bueno Que lo bueno que tiene Es que es una etapa que... Le va a venir genial a mis chavales O sea... Yo creo que nadie me va a pelear Estos puntos Así que voy a ponerme a tirar aquí Hasta el final Y... 8 puntos más para Navarra 2 Que se aleja un poquito más En el liderato Pues bueno Nos vamos ahí al inicio del segunda Porque yo creo que encima Va a ser rápido Porque están volando hoy A punto de pasar la bancarta De los últimos 5 kilómetros Para finalizar el puerto Y parece que la fuga Se ha hecho, eh Más de 5 minutos Entre la fuga y el pelotón Por atrás las fuerzas son Ya son escasas Y por delante Están marcando buen ritmo Están buenos... Ahí están ahora Sisu Backealance Santa Romita Y sobre todo Warren Barguil Que es el peligroso Tirando con muchísimas ganas Ahora sí que sí Parece que está Ahora sí que está Bueno, claro También es que está apretando Este... Warren Barguil Betiel se me... Yo creo que Betiel se me va a quedar Tanto que Warren Barguil Se está atacando O sea... Bueno, que si se va a Warren Barguil Solo A mí me da igual Porque luego es un llano Y tiene... Casi... Son... Casi creo que son 70 kilómetros Hasta... Bueno... Son 40 kilómetros Hasta el llano O sea... Warren Barguil ya ha petado La barra roja Así que... A mí me viene genial Esto que se puedan aguantar Aquí los tres compañeros míos Que puede ser... Esto un show, ¿eh? Porque yo creo que... Yo creo que sobre todo Betioli y Navarro Que me lleguen al sprint intermedio Y si me llegan al sprint intermedio Ya está hecho O sea... Y seguramente Como vea que eso Estoy por atacar con ellos Como vea que recuperan barras No van a... No va a ganar Ninguno de los dos va a ganar Hoy nos jugamos todos A Dyer Quintana A ver si consigue Creo que la segunda victoria Y a... A muerte, ¿eh? Hasta para arriba Así que ahora... Viendo como corona el pelotón 74 en el pelotón Aquí mis compañeros Tranquilamente un poco gastados Pero bueno... Es normal Nos vemos Ahora en un ratillo Hasta ahora Justo empezamos el pan Pan que avallo Estamos aquí En... Lo que usamos 30 segundos A Warren Barwill Que madre mía Vale, os comento Dyer Quintana Ha sido cazado por el pelotón Bueno, y un grupo De otros 7 también Porque no han querido tirar Cuando Warren Barwill Se había acabado En el puerto de segunda Como no han querido tirar Pues claro Ha pasado eso Que no han querido tirar Yo me he tenido que... Yo me he ido Y yo creo que... Puf, es que me da igual Con cualquiera de los dos Tienen un 71 Los dos en montaña Vamos a subir a 65 Porque me... Pero aún así Yo creo que la victoria Es para Warren Barwill Es que he intentado Como me he atacado con los dos He intentado sobre todo Una cosa que era Reventar a Warren Barwill A base de ataques De los dos Intentar a ver si conseguía Reventarle Pues sobre todo Porque sabía que Si llegaba fresco A esta etapa A esta subida No hacíamos nada Por detrás ya Parece que... Están parados Así que voy a poner... Vamos a poner a Dyer a tirar Al 81 Si es que me sale del... Agujero que va hasta ahí Ahí va Va molema, eh Va Va o que molema Mira, yo creo que no me hace falta Ni... Ni... Ni tirar Porque se van a poner a tirar Ahora ellos Vale, vale Pues genial Entonces Me voy entonces a preocupar De la de Warren Barwill Ya creo que ya ha petado la barra roja Al menos la barra roja la ha petado Solo nos saca 20 segundos Le sacamos 20 segundos Pero yo creo que la barra roja Y si eso es... Si peta la barra roja Eso es significativo Que cuidado Y pincha a Dyer Quintana Me cago en Dyer Venga, hombre Levántate Chaval Al punto 80 Venga, Dyer Vamos a ver por delante Porque aquí yo creo que se está moviendo mucho el árbol Ataca Dan Martin Ataca André Amador Adam Jace también Mole más cazado Joder A ver si con... Voy a poner una cosa Díaz Vázquez Ponte a tirar a 65 Para que no se me escapen mucho Sobre todo Y a ver si Dyer Quintana quiere subir Vamos a ir un momentino ahora a la cabeza de carrera Antes Pero es que ahora me interesa más que Dyer llegue a la cabeza del grupo A ver si quiere subir Que nos sacan 2 minutos No me importa Pero nos sacan 2 minutos Y Warren Barwill El problema es... ¿Sabéis cuál es? Puede ser Que Warren Barwill tiene mejor barra Lo único que yo creo que la escapada puede que no llegue Puede que la escapada no llegue Eso es lo que también estoy pensando Dos minutos para la escapada Para el grupo de Adam Jace Dan Martin Y... No me acuerdo quién era el otro Vamos a mirarles André Amador Y Dan Martin Están pillando a Miguel Ángel López Warren Barwill Está petando Nosotros también Le voy a dar al gel ya a los dos A ver si me aguantan Yo creo que la victoria está detrás Creo que la victoria está detrás Y aún tengo muchísima Ahí vienen Ahí vienen los dos Vuelve a atacar a André Amador Nos ha sacado una distancia muy bonita Pero... Estoy tirando con muchísima fuerza Con Dyer Es que le voy a dar hasta el gel Para que me aguante todo lo que pueda Están pillando ya a Miguel Ángel López Y luego queda la opción De subirtos al punto a saco 85 Que Domolán tiene un más 5 hoy O sea... Que ese más 5 de Domolán Hay que aprovecharle Ahí vienen los tres Pero ya les digo La victoria está en el pelotón O en el pelotón Sí, bueno Porque Dyer está Madre mía El destrozo que está haciendo Dyer Bueno, tanto que estamos ya casi A menos de un minuto Del grupo de André Amador Adam Yates Y Dan Martín Bueno, tanto que los va a cazar antes Incluso de petar Pues mira Paro A Dyer Quintana Pongo a Dumolán Y ataco con Tom Dumolán No me vais a poder seguir O sea, eso no tengo más Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va la comida de tapones Que nos hemos comido aquí Bueno Se va a Dumolán Se va a Tom Dumolán Para la victoria de tapas Diréis ¿Por qué has hecho eso? Pues muy fácil Porque Aquí ahora Cojo a estos A todos estos Salvo a Dyer Quintana Y a todos Les pongo el punto Les voy a dar el gel Les voy a poner a 80 Para que no me peten Dyer Vete a subir a tu ritmo Y a Tom Dumolán Se va por una nueva victoria Y otra exhibición Ya lo he hecho apuesta Porque ya he visto Que iba a ganar fácil O sea Digo que de exhibiciones De una auténtica exhibición aquí Va a ganar La etapa Ahí vuelve a atacar Molema Ahora con Dan Martin Y a Dan Jade Pero nada, nada Da igual Eso no me importa Urán Y Landa A 85 Los dos Va a ganar Tom Dumolán La otra etapa más Para Tom Dumolán Ya no sé ni cuántas lleva Sprint a Tom Dumolán Que ya ha petado Pero me da igual Victoria para Tom Dumolán Destrozando y sentenciando Otra vez el Giro de Italia Segundo va a ser Mikel Landa El podio copa Las tres primeras posiciones Cuarto van a llegar Molema Adam Jade Diego Rosé Díaz Vázquez En el mismo tiempo Y luego en el grupo De Dan Martin Nibali Reichenbach Richie Port Llega a Wellens Y ya pues por detrás Pues ahí está El grupo de Betiol Dyer Y este Y André Yamador Llega ahí Pues bueno Nos vamos a ir al podio Para ver Una nueva victoria De Tom Dumolán Y un poquito las diferencias Pero bueno Ya sabemos que Tom Dumolán va a ganar Este de Giro Si en la última etapa No se muere Hasta ahora Vemos una nueva victoria De Tom Dumolán Con 1-12 Sobre Mikel Landa Y Recoberto Urán Bauke Molema Adam Jade Diego Rosa Y Díaz Vázquez En el mismo tiempo A 1-29 Y luego Dan Martin Y Nibali Y cerrando el top 10 Reichenbach Y en la general Siguen Landa Dumolán Con ya con 3-19 Sobre Mikel Landa Y luego Urán Rosa Wellens Díaz Vázquez Molema Pues mira La octava plaza Va a estar peleada Entre Nibali Y Rishi Por 18 segundos Y luego ya Se dan el top 10 Reichenbach Pues nos vemos En la vigésima etapa Hasta ahora Última etapa de montaña De este Giro de Italia 2017 Estamos subiendo Ahora mismo El Monte Grappa Empezando a subir Otra vez estamos Los 3 mismos De mi equipo En la escapada Navarra Dos Galveston Y Dyer Quintana Y también está aquí Este Warren Barwill O sea También está Warren Barwill Bueno Y está Hinchauti Safe Me encanta Este es Demarki Bueno Pero la gente Que siempre hemos estado Y por detrás Aquí Está tirando Loto Está tirando Bueno Están tirando Para intentar Cozarnos Pero yo creo Que va a pasar Lo mismo Que la etapa anterior No nos van a cazar Y aquí lo que necesito Es Aquí sí que tengo Que aguantar Con Dyer A A Warren Barwill Aquí sí que tengo Que aguantar Con él O sea Por lo que más quiera Le tengo que aguantar La posición Como sea Que no se me tiene que ir Así que Vamos a hacer un corte Y ahora Nos conectamos Con lo Cuando pase Algo más interesante 4 kilómetros Ya para el final De acabar De subir El Monte Grappa Me he puesto A Navarra Dos cosas Se me ha quedado Pero Beto no me aguanta Pero se me va a quedar Ahora mismo Y he puesto aquí A Dyer Al punto 85 En esta parte A ver si ya Warren Barwill Me empieza a dejar De tocar las narices Nos vamos 4 Warren Barwill Gorka y Zaguirre Está petando Pero quiero a ver Si consigo que piete A ver si me quedo Solo con este tío O con estos dos Y nos podemos ir Aquí los dos O sea Que sería buena Por fin Ha petado Warren Barwill Ya era hora Que petase Warren Barwill A ver si me puedo ir Con Gorka y Zaguirre Para adelante Que también ha petado Pero me da igual Porque Increíble Dyer Hoy otro día Grandioso Para Dyer Le ponemos A 65 Para abajo A vosotros Os voy a poner A 70 A ver si sois Capaces De llegarme A ti también A 70 A ver si es capaz Fíjate Navardauskas Con un poco De barra roja Como saca de punto A Demarky Y en el pelotón Pues lo digo Con la calma Todos Y han dejado De tirar Así que bueno Nos vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver Como van aquí Le pido un agua A Navardauskas Dyer Con unos metros Sobre Bueno Con casi Un gol Con casi 25 segundos Pero con Warren Barwill Es un minutillo Y aquí Ve tío Por detrás Que no creo Que hace A Warren Barwill Pero bueno Ni a Dyer Quintana Bueno Nos vamos a ir Al final de la etapa Viendo coronar El puerto Al pelotón Esta última etapa De montaña Ahí En línea Porque luego Toca la crono final Así que ahora Nos vemos Volvemos Volvemos a la carrera Cuando nos ataca Warren Barwill Porque nos están pidiendo Releos Pero le voy a dar por saco Y me voy a poner yo A tirar A mi ritmo Ya Estoy hasta el análisis De estos chavales Ahí que hacemos ya Warren Barwill Y Gorka Izaguirre Por detrás Viene Alberto Betiol Con Creo que es Backelands Que También voy a ponerle A 70 Y Ana Bordaus Que está bien Con el punto A 70 Y por detrás Hemos tenido Un pequeño problema Que se nos ha quedado Díaz Vázquez Pero vuelve a entrar En el grupo Menos mal Porque estaba Estaba muy atrás Y creo que Hay que subir a los chavales Voy a subirles a los chavales En este último puerto De Foza 33 ciclistas En el pelotón A ver si Díaz Vázquez Me aguanta Que no creo Y por delante Nos vamos a ir con Dyer Intentando luchar Con la segunda victoria Para Dyer Quintana En este Giro Italia La anterior etapa Se nos escapó Porque No quisieron tirar Esta vez Hemos podido Y esta vez Si que voy a apretar Ahí es Uy 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 Están yo creo que En ese punto Que están diciendo Matarme Jorka y Zabirre No se yo Si va a aguantar mucho Hay que seguir Con este ritmo Dyer Hay que seguir Con este ritmo Hay que Destrozar Mira Bakenham se ha quedado ya Navardos que está No Navardos que también Ha dejado a Inchaustion Madre mía Como viene Díaz Vázquez se ha quedado Definitivamente Díaz Vázquez Ha petado Por culpa De darle el agua A los chavales Pero bueno Ha hecho un Giro brutal O sea Hay que reconocerle Y bueno 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 Dyer Bueno Dyer Se va por la victoria Ha roto ya A Barwill Y a Gorka y Zabirre Y se va Directo a la victoria Y seguramente Al top 10 Porque recordemos Que creo que está Cuatro minutos Del top 10 Ha estado atacando Por detrás Molema y Andrei Amador Pero bueno Eso no me importa Ahí viene Bueno Que ya están aquí Bueno Bueno A ver A ver A ver Aquí una cosa Es que se vayan Pero otra cosa Es que Se queden parados Los chavales Míos O sea Que me encanta Ahí va a atacar Richie Por también Pero bueno Aquí a ritmo Aquí hay que ir A base de ritmo Aquí no Andrei Amador Molema Jade Dan Martin Zay Van Canti Navardauskas Pero aquí bueno Aquí viene el pelotón Ya con Güellens a la cabeza Me fastidia Por Díaz Vázquez Porque tenía Ahí un más uno Bueno No era mucho Pero bueno Era el día Que le iba a aguantar La sexta plaza Pero bueno Que se le va a hacer Cazamos ya el grupo De Richie Por Navardauskas A ver si te puedes quedar Aquí a rueda De estos No creo Porque te van a sacar De punto No se que hace Bueno También De ayer está ¿Cuánto está? A dos kilómetros De coronar Este puerto de foza Yo creo que la victoria La tiene en la mano Porque detrás vienen estos Y están A estos Betior O no coño Que Betior Está un poco detrás Bueno Bueno A ver Rosa Venga A tirarlo también Wells Párate 85 Si quieres Voy a tirar Ya Aquí Para que intente Esto Vamos a hacer Un Trenecito Sky Literalmente Trenecito Sky Pero Va a ser Trenecito Mandanga Style Le damos El gel A Diego Rosa Que le quedan Dos kilómetros Para poder cazar A este grupo Donde van Jade Molema Y Amador Por detrás Alguno que se haya quedado Aparte Canger Dan Martin Wellens Caruso Bencanti Pero bueno Y bueno Voy a esperar aquí A ver si A ver Un segundín A ver Podías Podías hacerme Caso Betiol No Betiol Tú No sigas Alanda Betiol Bueno pues nada Betiol Pues a pararte Así en seco Y caso Macho Ahora 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 Ya me ha hecho Caso Vale 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 Ahí Betiol Bueno si está tirando Nibali O sea si está tirando Nibali del grupo Entonces no Eh eh Betiol No te me quedes No te me quedes Betiol Nada Nada Si se queda Si se queda Ahí Paramos a los chavales Para que recuperen Así también puede incluso entrar Tim Wellens Que está A dos minutos Pero bueno Y nos vamos a ir con Dyer Quintana A celebrar una nueva victoria Para este colombiano El hermanísimo De De Quintana Que Vale Pero bueno Que prefiero a este Sinceramente Pero bueno Porque el otro es muy caro Le damos Dalgel Últimos 5 kilómetros Para Dyer Quintana Para coronarse En esta última etapa Del Giro de Italia Y seguramente Entrar en el top 10 Vamos a ir con él 3 kilómetros Para el final Hay que estar atento Por si acaso Por detrás Hay ataques Wellens está A un minuto y medio De entrar en el pelotón O sea eso es muy bueno Para Wellens Por cierto Navardauskas Espera a este tío Que le vas a hacer Un trabajo Ahí No voy a ni sprintar Con Dyer Quintana Que se lleva La segunda victoria En este Giro de Italia Y seguramente Entre en el top 10 Victoria para Dyer Segundo va a ser Warren Barwill Ahí está atacando Ahora Nibali Pues muy bien Nibali Me parece muy bien Ahora ataca Este si que no nos salgo Ataca André Amador Sprinto con todos A ver si conseguimos Que nos va a medir Un poco de tiempo André Amador Pero bueno André Amador Llega cuarto Quinto Tondo Morán Sexto Alberto Betiol Copamos las 10 primeras posiciones Y ahora nos vamos a ir Al podio A ver como quedaría Como queda todo esto Para la crono final De Milán Vemos en el podio A Dyer Quintana Que le saca 3-22 A Warren Barwill 3-43 A Gorka y Zagair Y luego el pelotón El grupo de los favoritos A 4-51 Y en la general Vamos a ver Tondo Morán Sigue líder Por delante Miguel Landa Urán Rosa Wellens Díaz Vázquez Uy mira mira lo que decía yo Vauke Mollema Sexto Vincenzo Nibali Séptimo Ricci por octavo Vaya lucha por la séptima plaza Con Díaz Vázquez también Y Dyer Quintana Décimo Pero yo creo que la va a perder Con Riquemba Bueno nos vemos En la clave final de Milán Hasta ahora Chau Chau Última etapa De este giro Italia Estamos en el autódromo De Monza Para ver la salida De Alberto Betión Que sale con un Más 5 Más 5 Para Betión Pero donde vas En la última crono Madre mía Está para que veáis La Chetada que hemos tenido Vale Mientras la salida De la verdad Que sale con un Más 1 Bueno Puede ser uno de los favoritos Para llevarse la estataba Pero Esta etapa ya tiene ganador Ya os lo digo Es que va a ser Tondo Mulán Lo que decía era Fijaos el puesto De Alberto Betión Está el 35 De la general Si A más de una hora y media Vale Pero es el 35 De la general O sea Brutal Brutal Ya sale Betión Del Circuito De Monza Vamos a ver Cómo sale ahora Ramonas Navardowskas Y bueno Vamos a ver Qué tal Así Haciendo un resumen La verdad es que Esto ya Una cosa así Mientras Van pasando Estos dos chavales Que os lo voy a enseñar También Que esto luego Por ejemplo En el tour Esto en el tour Va a ser totalmente Distinto O sea Esto Porque en el tour Ya os voy Anunciando O sea Bueno Aparte que irán Todos los O sea Irá Frun Irá Quintana Con Valverde Irá Contador Con todo el equipazo También Contador Bueno o sea Aparte de todo eso Nuestro equipo del tour No va a ser tan Tan cheto O sea Va a estar Sagan Con sus compañeros Para ayudar En el celo sprint Y luego están Los escaladores Y claro Escaladores Que no son La talla De Dumoulin De Mikel Landa O sea Escaladores Un poquito De segundo nivel O sea En el tour Vamos a Vamos a estar bien Porque van a llegar Muy bien Físicamente Al tour Pero Que no vamos a estar Como ahora Ya os lo aviso O sea No va a ser La exhibición Que estamos dando aquí Pero bueno Vamos al primer punto Intermedio Donde Alberto Peltiol Pierde con esto Mastrinco Un minuto Y diez segundos Muy bien Betiol A ver que tiempo Hace Ramuras Navardauskas Hace Vigésimo octavo Un minuto Bueno no pasa nada Porque ahora En el último tramo Vamos a recuperar Un montón Seguro Por las calles Creo que es de Milán ¿No? Sí De Milán Monfort Por delante Pero bueno Ya os lo digo Vamos a empezar Aquí a apretar un poco Vamos a ponerle 80 A Betiol Navardauskas Yo creo que también Te vamos a poner a 80 Y en cuanto llegue Navardauskas Yo creo que va a salir De ahí a Quintana Vamos ahí Vamos a poner El segundo punto Intermedio Para ver si Alguno de los dos O los dos Entra en el top 20 Últimos Tres kilómetros Para que Alberto Betiol Acabe este Giro Italia Su gran participación Ha sido una muy buena Participación O sea Muy Pero que Muy buena Participación De Alberto Betiol O sea Todo hay que decirlo Va a llegar Betiol Último kilómetro Al 90 Betiol Nos ha sobrado Un poco de fuerza A tope Betiol Se coloca Segundo A 29 segundos Gran tiempo De Alberto Betiol Pues si eso Quiere decir Que si Betiol Está a 29 segundos Ramón Navardauskas Tiene que estar Rozando la victoria Bueno Rozando la victoria O el mejor tiempo Al menos Llega Ramón Navardauskas A su última curva Al 90 Ramón Segundo A 15 segundos Pues muy bien Bueno Pues nos vemos Con la salida De Dyer Quintana Hasta ahora Vemos la salida De Dyer Quintana Que sale Con un más cuadro Ese más cuadro Para intentar defender La octava La décima La décima posición Del top 10 Uy voy a ver Esperad 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 Que casi la he liado Que casi la he liado Que se me ha olvidado Y sale Díaz Baje Con un cero Pero bueno Díaz Baje Está para luchar Por la séptima plaza Sacamos a Reckinbach 50 segundos Con Dyer Quintana Ya luego Amador Ya está muy lejos Pero Reckinbach Eso es Así que ese más 4 Con Dyer Nos puede venir Genial Vamos a poner El primer punto intermedio Para ver aquí A los chavales Porque luego La lucha aquí Sinceramente Para nuestros Intereses Quitando la victoria La primera etapa Es Que Dyer Aguante la décima Posición Y que Díaz Vázquez Después de la etapa Anterior Que perdió Puestos Intentar recuperar Al menos La séptima plaza Que sería Muy buen debut Para un chaval Que encima Es un No criado De la máquina Que es una Puñetera máquina Así que bueno Wellens Como al final Del giro Con un menos 1 Diego Rosa Con un más 4 Madre mía Si es que al final Están todos chetados Urán Con un más 3 Va a salir A ver si sale Venga Urán Macho Mikel Landa Con un más 2 Y preparaos Al más 5 De Dumoulin Preparaos Porque va a venir El más 5 De Tom Dumoulin Y Tom Dumoulin Tiene un Más 4 Casi Va a doblar A Mikel Landa Ya lo veréis Lo va a doblar Lo va a destrozar Lo va a destrozar A Mikel Landa Vamos a poner a Dayer Ya al 75 A falta de 3 kilómetros Para el primer punto Intermedio Y a Díaz Vázquez También Que Díaz Vázquez Está Va a doblar También a Dayer O sea Madre mía Vamos a ver El tiempo de Dayer Bueno Reikenback Ha hecho Décimo tercero A 26 segundos A ver Dayer Perderás 2 minutos Bueno 1.05 No está nada mal Es un buen tiempo Es un buen tiempo Para Dayer O sea No está nada mal Y Díaz Vázquez Pierde 54 segundos Pero yo creo que Díaz Vázquez Luego podrá con Sí Díaz Vázquez Tiene que recuperar Richie por 14 17 segundos Más 14 Anibali Que son 37 Bueno Pero no está mal No está mal Vamos a ir poniendo ya A los chavales A los demás A 75 Como hemos dicho A falta de 3 kilómetros A todos Madre mía Diego Rosa Es que estás al final Vas a hacer un giro final Yo que Yo pensaba que No ibas a ser tan bueno O sea No tan bueno Sino Que no ibas a hacer tan bien Las carreras Al final Te vas a salir Vamos a poner ya A ver si ponemos a este A 75 A este Y vamos a poner A Dayer ya Al 80 Como Díaz Vázquez A 80 ya Que yo creo que Me queda corto Al anda ya Al 75 A 4 Y a Y Dumoran Bueno Que Dumoran Destroce Que doble Que doble Si quiere A A este chaval Que no sé A Miquel Landa Pues lo va a doblar O sea Ya lo veréis Bueno Vamos a ir con Con Dayer Quintana Reichenbach No me ha salido Vamos a poner Segundo punto intermedio Un momento A ver si Reichenbach Aparece por ahí 52 segundos Dayer 1.30 1.36 No Si Mantenemos la décima plaza Con Dayer Y Díaz Vázquez ¿Dónde pasa Díaz Vázquez? Cuarto a 13 segundos Vale Bien 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 Buen tiempo de Díaz Vázquez Buen tiempo de Díaz Vázquez Yo creo que No sé yo si iba a poder Me ha Richie por 20 Me cago en 10 20 segundos Eran 24 Lo que necesitábamos Que cago en la leche Miquel Landa Dumoran 24 A 24 segundos Madre mía Tom Dumoran Les va a meter Otro minuto A todos Hoy Tranquilamente Urán ya está aquí A punto Miquel Landa Madre mía Si es que Miquel Landa Hoy estás Va a llegar Wellens Este es el problema De tener tantos tíos juntos Que ahora Me los voy comiendo A todos Con patatas Joder Baja Ahí está 80 80 para Dumoran 85 Wellens Ya no sé ni cómo están quedando Wellens Décimo séptimo 46 segundos Décimo tercero Diego Rosa A 34 Rigoberto Va a llegar Rigoberto Pasa sexto A 16 segundos Venga Dumoran Ponte el 90 Porque me da miedo Se ha destrozado el crono Va a llegar Miquel Landa Al final No lo va a dolar Tom Dumoran Tom Dumoran A tope Miquel Landa Tom Dumoran Victoria para Tom Dumoran Casi dos minutos A Miquel Landa Tom Dumoran Gana la última etapa No sé cuántas etapas Ha llegado al final Ryan Muller Segundo A 36 segundos Kirienka Tercero Jungels Díaz Vázquez Navarra Voskars Uram Molema Y Alberto Vethiol Y en la general final Victoria para Tom Dumoran Con casi cinco minutos Y hemos perdido el décimo puesto Con ayer Quintana Ah Y hemos conseguido El séptimo al menos Por cuatro segundos Con Díaz Vázquez Miquel Landa Segundo A cinco minutos Rigoberto A 8 a 16 Diego Rosa Wellens Bauke Molema Díaz Vázquez Richie Por Nibar Y Reckenbach La general de la montaña Para Warren Barguir Que nos ha dado La carrera Con la montañita De las narices Por delante Miquel Landa Tom Dumoran Y Dyer Quintana En la regularidad Para Ramunas Navardowskas Al final Por delante Tom Dumoran Y Rigoberto Obran Luego ya Bueno si es que metió Siete tíos De los nueve que tenía O sea Los números que no están ahí Son Dyer Quintana Y se ha llevado Dos etapas Y Díaz Vázquez G2R Y Sky Vamos a ir a la pantalla Resultados Para ver esto A ver si no Se me queda pillado Ahí Por cuanto hemos perdido El décimo puesto Por favor No me lo creo Hemos empatado A tiempo Nos han robado El este Porque hemos empatado A tiempo Vamos a ver Un poquito Así El giro De cada uno De Tom Dumoran Una Dos Siete Siete etapas Tom Dumoran Muy bien Siete etapas Dos Mikel Landa Van Ya llevamos nueve Rigoberto Gana una No No ha ganado ninguna Tampoco Diego Rosa Llevamos nueve etapas Welser Sega Gana una Eso seguro Welser Gana una Llevamos ya diez etapas Díaz Vázquez Tampoco ha ganado ninguna Dyer creo que ha ganado dos Ha ganado dos O sea Llevamos ya doce etapas Y luego A ver Betiol el treinta y cinco Macho O sea Betiol no ha ganado ninguna Creo No, no ha ganado ninguna Doce Pero es que Nadal dos Ha ganado Ha ganado cuatro Creo Ha ganado cuatro Bueno Pues nos hemos llevado Dieciséis etapas De veintiuna posibles No está nada Espero que os haya gustado La auténtica Selección Y ya os digo Esto en el tour No se va a ver Porque lo del tour Va a ser totalmente Distinto a esto Nos vemos en la siguiente Carrera que va a ser La Dófina de Liberé Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!